¿Qué fue, Juan Cruz? ¿Cuándo tiene que empezar? Sí, ahí está. Bueno, la reforma prácticamente se divide en tres partes fundamentales. Una es la tributaria, otra es la laboral y la otra es la previsional. Lo que está exigiendo el gobierno, que por lo menos ellos se están comprometiendo a hacerlo, y que también están exigiendo que hagan las provincias, es en cierta forma congelar el gasto. Porque evidentemente un país no puede salir adelante teniendo un déficit como el que tiene actualmente y teniendo una presión tributaria que es una de las más altas en Latinoamérica y del mundo. En cuanto a reforma tributaria, se dice que viene también a saldar de alguna manera un reclamo también de muchos años por parte de los empresarios que se quejan de que no pueden avanzar, que no pueden crecer por la presión que tienen. ¿En qué aspectos plantea esta reforma? Sí, la reforma lo que plantea es una gradualidad. En casi todas las, sobre todo en el caso de impuestos a las ganancias. Es decir, nosotros tenemos una de las tasas, no digo las más altas, porque hay países que tienen tasas más altas de impuestos a las ganancias, pero por ejemplo no tienen otros impuestos distorsivos y con tasas tan altas como por ejemplo el impuesto al valor agregado. La reforma en realidad lo que apunta es que las tasas, por lo menos en el impuesto a las ganancias se equiparen a los países de Latinoamérica y también se equiparen al promedio de lo que es el impuesto a las ganancias a nivel mundial. No cabe ninguna duda que uno de los puntos principales para que un país pueda ser competitivo y poder introducir sus productos en el mercado externo es el tema impositivo. Lo que no veo que haya una coincidencia es que no veo medidas pro-exportadoras. Si comparamos la evolución del dólar respecto de lo que evolucionó la inflación, hoy de vuelta nuevamente tenemos un desfasaje y eso juega en contra realmente de poder volver a tener un país exportador. Congelar el déficit o bajar el déficit, sacarle el pie de encima a los empresarios con algunos impuestos, pero ¿cuál es el cálculo o cómo el gobierno lo que deja de recaudar por un lado lo tiene que recaudar por el otro? ¿Dónde está esa otra parte? Bueno, evidentemente primero de todo lo que no hay que crear son falsas expectativas. Reducir realmente el déficit fiscal, el gobierno en el proyecto que presentó para el 2018 está hablando de una reducción aproximadamente del déficit fiscal a un valor medianamente razonable de acá cinco años. Yo creo que la única vía fundamental es, primero de todo, no crecimiento del gasto. El gasto, hay que reconocerlo, en estos últimos dos años se mantuvo constante. Es decir, no hubo reducción de gasto. Si uno compara, no hubo reducción de gasto. Yo creo que el gobierno trató de acomodar determinado tipo de variables y ahora, después de su segundo año, donde tomó las primeras medidas que podemos llamar de shock, que fue el tema de devaluación, la quita del cepo, la apertura de vuelta a los mercados internacionales, ahora viene la tarea más difícil. No cabe ninguna duda que va a haber que hacer un esfuerzo de parte de todos los argentinos, porque para salir de un déficit tan profundo como el que tenemos hoy, no va a ser algo fácil.